... Buenas noches, Lorenzo. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias en nombre de Radio Televisión Española por aceptar por segunda vez la invitación de este cara a cara ciudadano Vamos a empezar ya. La primera pregunta se la hace Javier, un electricista navarro. Adelante, Javier. Sí. Hola, buenas noches, señor presidente. Antes de las elecciones, usted nos dibujó un panorama, bueno, de ralentización económica, de lentitud económica en la evolución económica. Aún así, era un problema leve que seguía teniendo unas grandes perspectivas de futuro para todos los que teníamos intenciones de emprender. Con este panorama, otras personas y yo también decidimos crear una empresa en una auténtica aventura económica y, bueno, intentando aprovechar esa situación. Después del tiempo, la verdad es que al final no hemos tenido esa desaceleración económica y se ha convertido en una profunda crisis, tan profunda que aún no le vemos el fondo. Mi pregunta es muy sencilla. Yo quisiera saber si usted es consciente del drama humano que económicamente nos toca vivir a los que en aquel momento decidimos crear este tipo de empresas, bien por su falta de acierto a la hora de prever la evolución que tenía el sistema económico o bien por su falta de transparencia a la hora de transmitirnoslo a los ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, muchísimas gracias. Le agradezco su pregunta. Sé que hoy vamos a hablar fundamentalmente de la crisis económica, de los problemas muy serios que tiene nuestra economía y de cómo afecta a, sobre todo, una parte importante de ciudadanos, a los que más me preocupa. Quería decirle al respecto dos cosas. En primer lugar, que usted ha tenido una iniciativa de emprender, de crear una empresa con amigos, con otras personas y eso es incomiable. Ahora, por las circunstancias económicas, no ha sido viable, pero no se debe entender como un fracaso. Grandes proyectos empresariales y grandes empresas están hechas de tropiezos. Y le animo a que no pierda ese espíritu, esa actitud que es fundamental para este momento, sobre todo pensando en el futuro. Me ha preguntado sobre hace un año aproximadamente, cuando estábamos en otra situación, y qué ha pasado desde aquí con las previsiones y con lo que yo dije. Le quiero hacer una explicación muy sencilla. Hace un año teníamos en efecto una desaceleración. Si nos acordamos de cuál era el debate y las preocupaciones, fundamentalmente eran la subida del precio del petróleo, que originaba una subida enorme del precio de la gasolina y del gasol. La subida de los precios de los alimentos, una fuertísima subida como consecuencia de la subida de las materias primas. Y la inflación en general, los precios de la vida que angustiaban y hacían más difícil la economía familiar. Pero en este año, aproximadamente a mitad del año, durante el verano, y de manera muy especial en el otoño, se ha producido una crisis del sistema financiero internacional sin precedentes, cuyo origen es Estados Unidos. Luego tendremos tiempo para explicar un poco más en qué ha consistido esta crisis. Desde la crisis del sistema financiero internacional se ha extendido a todos los países. Tuvimos en septiembre y octubre prácticamente un colapso de todo el sistema financiero, de Europa, de países como Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, Estados Unidos, Japón, todos los países desarrollados, que obligó al gobierno a tomar medidas de las que seguramente luego hablaremos también. Y desde ahí, un impacto brutal en la economía con una crisis que seguramente no vimos desde hace 50 años. Yo no engañé. En aquel momento la previsión era desaceleración. Yo puedo equivocarme, lógicamente, pero no engañar. Y simplemente quiero dar un dato. En aquel momento, hace un año, las previsiones de todos los organismos internacionales, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional, situaban a España, que iba a seguir creciendo, menos, pero creciendo. En este año, han ido a la baja las revisiones de todos los organismos internacionales en ocho ocasiones consecutivas. Y precisamente porque sé que hay mucha gente con problemas serios, que es mi principal preocupación, por eso he querido comparecer aquí, para dar la cara y para explicar a los ciudadanos qué está pasando y cómo vamos a salir de esta crisis, porque vamos a salir, y espero y confío en que España saldrá reforzada, hemos demostrado todo lo que somos capaces de hacer en estos últimos 30 años. Gracias, presidente. Enrique, es un administrativo de Mijas. Adelante, Enrique. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches, señor presidente. En este caso, yo quería plantearle cómo empezó el tema de su pasada campaña. Su lema era pleno empleo. Hablar de esa frase en estos momentos, pues bueno, queda un poco fuera de lugar. Pero yo percibía que la gente de la calle, cualquier organismo internacional, se daba cuenta de la crisis que venía en ese momento. Parecía que todo el mundo se daba cuenta de la crisis, menos usted, menos su grupo de asesores. Yo quería plantearle, ¿nadie se dio cuenta de eso? ¿Ha cesado esos asesores que parece que son más de 600 en este caso? O lo que es peor, simplemente nos estaba mintiendo. Gracias, Enrique. Haré una precisión. Los asesores que tengo en la Moncloa son 77. Pero bueno, le diré a continuación. Mire, hace un año, nadie imaginó, no solo que anticipara, no, no, es que nadie imaginaba, conradamente, que íbamos a ver caer y entrar en quiebra a los principales colosos financieros de los Estados Unidos, a los bancos más importantes, a los bancos más importantes, uno de los más importantes de Alemania, de Bélgica, y entrar una crisis financiera internacional que ha originado una recesión económica. Hace un año, cuando estábamos cerca de las elecciones, tenía un objetivo, el pleno empleo, crear empleo, no es un compromiso como tal, como seguramente usted se entiende, es un objetivo. ¿Y por qué planteaba ese objetivo como posible? Porque veníamos de una etapa de gran crecimiento de empleo. Quiero recordar que hace poco más de un año llegamos a la tasa de paro más baja de la historia, el 8%. Llegamos a estar en la media europea, cosa que nunca había pasado en los 30 años de democracia. Que en los cuatro años de la legislatura anterior habíamos creado toda la sociedad, con su esfuerzo, los empresarios, los trabajadores, 2.700.000 empleos, y que teníamos la posibilidad de ir a trabajar en favor del pleno empleo, que es un objetivo, creo que comparte toda la sociedad. Si no hubiera habido esta grave crisis mundial, insisto, cuyo epicentro, cuyo origen, está en el sistema financiero internacional, y especialmente en Estados Unidos, por haberse regido una parte de los que mueven los hilos allí con avaricia, intentar un beneficio rápido y provocar consecuencias muy negativas, estaríamos en una circunstancia muy distinta. La mejor prueba, ya que va a hablar de los asesores, es que con el equipo económico que tuve en la legislatura pasada, los datos están ahí. Y llegamos a crear 2.700.000 empleos, la tasa de paro más baja de la historia. ¿Puede España, podemos como sociedad, luchar y trabajar para alcanzar el pleno empleo? Claro que sí. Hemos conseguido en estos 30 años un cambio impresionante en nuestro país de modernización, de crecimiento de la riqueza, de extensión de la protección social, y el problema más importante que tenemos ahora, que hemos tenido durante muchas décadas, y ahora sin duda, como consecuencia de esta crisis, es la pérdida de puestos de trabajo. Pero cuando esta crisis finalice y finalizará, esto es un paréntesis duro, duro y difícil, pero un paréntesis. La crisis tiene un principio y un final. Cuando la crisis finalice, volveremos a crear empleo, y habrá que trabajar para crear empleo en sectores con más futuro, con más productividad, más dinámicos en sectores que hoy la sociedad española está construyendo, sectores de futuro, como energías renovables, como telecomunicaciones, como cultura, como servicios sociales, en donde se sigue creando empleo. Gracias, presidente. Muchas gracias. Continuamos con María José. Gracias. 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 Gracias.